Bien, volvemos al piso de mañana y hoy estamos con Gaby aquí para recibir a el primero de nuestros invitados artistas que tenemos hoy aquí. Estamos en comunicación con el mago Emanuel, quien saludamos allí desde el otro lado. Emanuel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos y te vemos bárbaro, así que bien. Me alegro, me alegro. Bueno, Emanuel, contanos por allí, ¿qué estás haciendo en esta etapa? Me imagino con todos los distanciamientos y la situación que estamos viviendo. Hemos hablado con otros artistas, muchos han podido aprovechar este tema para creatividad, para hacer cosas nuevas. Ahora empieza el tema de los shows por streaming. ¿En qué andas vos? Contanos. Bueno, primero adaptándonos a esta nueva modalidad, porque terminamos la temporada de verano en Mar del Plata. Y yo llegué a Buenos Aires el 10 de marzo y estaba por irme unos días de vacaciones y quedé acá encerrado. Así que, bueno, los artistas fuimos los primeros en parar y calculo que seremos los últimos en volver, ¿no? Entonces empezó a jugarse mucho por las redes y hacer trabajos así en las redes. Y, bueno, surgió estas opciones de hacer teatro por streaming. Yo ya hice una función, el 4 de julio nos fue muy bien. Y debido a eso, bueno, ahora estamos haciendo otra función. Ahora, no mañana, sino el otro sábado, el 8 de agosto. El 8 de agosto, bien. Desde acá, desde mi casa, lo transformé, ya verán ahí que tengo un televisor. Claro, tenés como una especie de escenario. Un televisor y hemos transformado este lugar en un estudio donde hacemos todo el show en vivo, muy interactivo con la gente, súper entretenido, con humor. Yo hago un humor de stand-up así, bueno, hacemos llamadas por teléfono, hay chat. Bueno, nada, adaptándonos a esta nueva modalidad y realmente es un desafío y está muy bueno. Es muy bueno porque es totalmente distinto, ¿no? Claro, es distinto, pero me imagino que no cambia la esencia de, como decías vos, de lo que vos siempre has hecho, que mezclar un poco la magia con el humor y el contacto con la gente también, ¿no? O sea, que la interactividad, a pesar de estar a distancia, se mantenga. Esperá que voy a poner esto a ver si te escucho mejor. Claro. Sí, 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 o sea, la idea es, la diferencia que tenemos es que no tenemos al público acá en persona, ¿no? Entonces es como adaptarnos a esa modalidad, ¿no? La reacción de la gente... Eso te iba a decir, ¿no? A veces la reacción de la gente te va marcando los tiempos de un espectáculo y acá no lo tenés a eso. Claro, claro, claro. Por eso, encima hay algo que tenés que acostumbrarte, que ya yo ya lo venía entrenando por los vivos de Facebook o los vivos de Instagram. Es el delay que hay, ¿no? Lo que pasa es que en estas plataformas hay un delay de como de 30 segundos. Es eterno. Claro. Entonces, la reacción por chat o por teléfono de la gente, o sea, estoy hablando por teléfono con alguien que me llama, porque también es así al azar, hasta que ocurre lo que ocurre en su casa, tarda 30 segundos. Entonces, me tengo que acostumbrar a eso y adaptar el espectáculo a este tipo de interacción. Pero está buenísimo, está buenísimo. La verdad, lo disfrutamos mucho la última vez y como fue muy bien, agregamos una función para este sábado 8 de agosto. Así que... Bien. ¿Cómo hace la gente...? Lo que tiene, lo que tiene que yo creo que llegó para quedarse también, es que te puede haber gente, primero de otros países. Claro, claro, claro. Me han visto gente de Uruguay, de Chile, de Miami, de otras ciudades así grandes, hasta de España, de Madrid, tengo gente que me ha visto. Entonces, esto es lo bueno, comunicas por las redes sociales, se enteran y te ven de otras partes del mundo. Y también te ven de ciudades de Argentina, por ejemplo, que no tiene teatros o que los espectáculos no van porque es muy costoso tal vez llegar a esas ciudades. Entonces, te están viendo gente que no tiene la posibilidad de ver espectáculos, ¿no? Y lo están viendo desde el living de la casa, sentados en primera fila y eso está genial. Sí, esa situación también de la comunión familiar muchas veces para ver los espectáculos se está dando mucho. De los espectáculos de streaming la gente se pide una pizza, se cocina algo y se sientan todos a ver el show de streaming y comparten eso también, ¿no? Claro, claro. Y pagás una sola entrada, que es lo maravilloso para ellos, ¿no? O sea, y por eso también se puso en un precio súper accesible, primero por la situación que estamos viviendo, que mucha gente tal vez no está trabajando como debería estar trabajando, mucha no está trabajando directamente. Claro. O sea, imagínate, sale 350 pesos la entrada, es súper barato. Claro. O sea, no compras ni dos atados puchos, creo, ni es un combo en alguna comida rápida. Claro, no, no, tal cual. Hagás una entrada y lo ve toda la familia sentado en el living de la casa en pijama y en patuflas. Y es verdad, como bien... Perdón, Emanuel, ¿cómo estás? Gaby, te saluda. Como bien vos decías, tiene mucha llegada a localidades que quizás la gente no puede viajar a los lugares turísticos para ver algún tipo de show y eso es lo bueno, digamos, lo rescatable de esta pandemia. Claro, 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 claro. Esa es la opción que surgió también de todo esto. Más allá de conectarse, te estás conectando, por eso pensamos que es algo que va a quedarse, ¿no? Claro, claro. Grandes DJs como, bueno, David Guetta, por ejemplo, yo he visto que hizo un mega show en streaming, en un estadio, con un escenario circular, rodeado de pantallas, totalmente rodeado, y en la pantalla gigante tenían los cuadraditos con las personas, no sé, las 70.000 personas que lo estaban mirando, no sé con qué plataforma lo habrán hecho, pero tenía a todas las personas mirándolo y la gente en gorrito, saltando, y era como si tuviera el público ahí, ¿no? Y esto, imaginate que el tipo hace un recital en Estados Unidos, pero vos lo podés ver en España, en Argentina, en cualquier parte del mundo, el vivo que está haciendo ahora en Estados Unidos, que no se ve, en Estados Unidos la gente lo hace en vivo, ponele, esto digo cuando se libere, ¿no? La gente está en el estadio, en vivo, de verdad, pero para los países de afuera se vende ese recital también en streaming. Así que, imaginate, o sea, yo creo que es algo que llegó para quedarse. Así es, va a ser, cuando puedan volver los espectáculos presenciales, esta va a ser otra alternativa paralela también, ¿no? Que se va a poder seguir realizando. Claro, o sea, vos venís al teatro presencial, pero el espectáculo que estoy haciendo, la temporada de Mar del Plata, si estás en Uruguay lo podés ver, compras una entrada también ahí y lo ves desde Uruguay, lo ves desde Chile, o sea, y yo estoy transmitiendo en vivo para otras partes del mundo, pero en Argentina lo ves presencial en la sala. Está bueno. Por eso es una modalidad que estamos... Claro, es lo que viene. Claro, yo creo que sí, yo creo que sí, porque aparte es una forma de conectarse mucho también, ¿no? Así es. Emanuel, contanos para la gente que quiera ver tu show, que te conoce y que, bueno, que siempre hasta te ha oído ver acá en Carlos Paz y demás, bueno, ¿cómo tienen que hacer para comprar la entrada, para adquirir el link? Mirá, es muy fácil, esto es, ya que acá hay la Ticketek, es una tiquetera donde han comprado seguramente muchos de los que nos escuchan, nos ven entradas para un espectáculo, para un recital, es una de las tiqueteras más importantes acá de la Argentina, entonces entras en Ticketek.com, ves mi imagen, mi aviso que hice, no sé si lo tengo por acá para que también lo vean, como es, es un diseño así. Ahí está, perfecto. Y ahí te metés y solamente poniendo el mail, y poniendo el mail, te registras, pagás la entrada y te llega el acceso a tu mail. Bien. Y ya está, y con ese acceso entras 15, 20 minutos antes, que va a ser donde se abre la sala virtual, ya van a ver la tele con el logo y el bienvenidos y el esperarlos allí, y ahí empezamos la función. Si no, también lo pueden hacer en mi Instagram, que es arroba emmanuelmagicok, arroba emmanuelmagicok, ahí está el link directo a donde se consiguen las entradas para comprar la entrada. O sea que ahí también es más directo para acceder al link donde se compran las entradas. Bien. Bueno, Emanuel, gracias por el contacto, está bueno saber que los artistas de alguna manera pueden seguir trabajando también y haciendo sus espectáculos, y que bueno, de alguna manera, de esta forma, llegar a un montón de gente y puedan seguir trabajando. Así que, te agradecemos el contacto, y los que quieran verte, ya tienen ahí para ver. Un placer, gracias a ustedes chicos, un placer grande, y bueno, ya esperemos estar otra vez por Carlos Paz en vivo y en directo, que es una ciudad que yo amo y que siempre me ha tratado fantásticamente bien. Para hacer mi show o estar dentro de un espectáculo como estuvimos hace poco. Así que bueno, los espero este sábado 8 de agosto a las 22 horas, me olvidé de decir que las 22 horas. Así que ahí estamos para vernos y disfrutar entre amigos y familia. Así es, bueno, muchísimas gracias Emanuel, te mandamos un abrazo grande. Bueno, allí pasaba el mago Emanuel, uno de los precursores de la magia más popular en la Argentina. Y qué difícil, ¿no? Porque él bien mostraba que en su casa tuvo que reinventarse y montar todo el estudio, aprender un montón de cosas de la tecnología, de lo virtual y demás. Así que qué importante que es también estar en contacto con todo lo nuevo. Así es. Esto es un tema. Como vos decías. Exactamente. Bueno.